Súbete a la pista, vamos a bailar Súbete a la pista, vamos a bailar Súbete a la pista, vamos a bailar ¿Con quién? La próxima Juntan Y den sabor, sabor La flor Díganlo Esto ya es la musiquita nacional Vamos bailando Vamos a un lado, vamos bailando Vamos a un lado, vamos a bailar Vamos a un lado, vamos a un lado Fíjate, fíjate, fíjate ¿Dónde está la familia Pancho? ¿Dónde está la familia Pancho? La mano arriba, eso mi morrito ¿Dónde está la familia Mazinga? La familia Mazinga, la mano arriba, eso, eso Saltadito, saltadito, movidito, movidito Si baila, si baila, si cantan y baila, si cantan y baila Saltadito, saltadito, movidito, ensu, ensu ¿Y cómo se baila Zaraúcha? ¿Cómo se baila? ¿Dónde están las familias chicas? La vida así se la manda arriba, es tanto Bien bonito, pienso pronto Levanto con la botellita, arriba y la motel de arriba Saltadito, saltadito, movidito, movidito Saltadito, saltadito, movidito, movidito Si baila, si cantan, los muchachos de la bola Si baila, si cantan, los muchachos de la bola Y eso se baila bien bonito Moviendo la cinturita, moviendo la caberita, esto, esto Y donde está el grupito más alegre De la mano, de arriba, de la mano, de arriba De la mano, de arriba, de la mano, de arriba De la mano, de arriba, de arriba ¿Dónde está familia Fallo? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? La familia Echa Luisa ¿Se ve? La, 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 la Máxima ¿Cómo está? ¡Viva el sabor! Saltadito, saltadito Movidito, movidito Saltadito, saltadito Movidito, movidito Si baila, si baila, si achas de la bola Si que estás, si baila, si achas de la bola ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? Solteros, más alegre Con la mano, de arriba, por favor ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Cómo se baila? Solteros, arriba, de su mano 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 Así se baila, así se baila, vea ¡Hancho,ancho! Saltadito, saltadito Movidito, movidito Saltadito, saltadito Movidito, movidito Si baila, si baila Los muchachos de la bola Si cajas, ni baila Los muchachos de la bola Y en la familia chihuano ¿Cómo se baila? En la familia chihuano ¿Cómo estamos, amados? ¿Cómo estamos pasando? Este es con dos reyes Máximo a otro del Ecuador ¿Oí? Oí Oí Oíme Oíme Chacubay ¿Dónde están los solteritos? ¿Dónde están los solteros? Solteros, amor, un saludo, por favor Por allá, por el jardín de espacio ¿Dónde están los solteritos? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los que van a seguir bailando? Hasta seis de la mañana Le levanten la mano No le cuento con las manos arriba 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 Eso viene Para bailar, para gozar J6 Y la última Gota Y den sabor Sabor, sabor, sabor Dónde están los que van a seguir bailando Esa mano arriba Esa mano arriba Esa manito ¿Dónde están las solteras? Solteras, solteras Solteras en las manos arriba Solteras, solteras Solteras en las manos arriba Eso Esa caladita Esa señorita Esa caladita Una bolsita Una bolsita Y otra bolsita Una bolsita Esa bolsita Ojalá Así se baila Así se goza Esa caladita Esa caladita Esa caladita Esa caladita Yo vivo mi vida A nadie le debo Busco un progreso para mi familia No miro costado Camino de frente Busco un progreso para mi familia López al amor López al corazón ¿Dónde está mi so Hierro? López al amor ¿Dónde está Juanita Baño? ¿Dónde está Juanita Baño? ¡Eso, compañero, por favor! ¿Dónde está el soltero? ¡Tacando, explicando! ¡Eso, todo, explicando! ¡Eso, todo, explicando! ¡Eso! Víjate, se ponía tu pegue de este Con tu mentiras tú me traicionaste Mira tu polla, tú me engañaste Con tu mentiras tú me traicionaste Siempre decías que basta trabajo Y con mi amiga tú te quedabas Siempre decías que basta trabajo Y con mi amiga tú te quedabas ¡Eso! ¿Dónde está la parejita Más valera y levanta esa manito? ¿Dónde está familia Baño? ¡Famila Salusa! ¡Sube, sube, sube la manito! 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 ¡Sube, sube la manito! ¡Sube, sube, sube la manito! ¡Igan el buco, la mano, se arriba, la mano, se arriba! ¡A la mano, se arriba, la mano, se arriba! ¡Famila 거�ría! ¡Famila Sinca! ¡Vamos! ¡Lo pasamos! ¡Sí, se va dentro! Vida su familia tú me callaste Cuando tú me tiraste me te llenaste Vida su familia tú me callaste Cuando tú me tiraste me te llenaste ¡¿Cómo?! Siempre me decías que me mando al trabajo Y con mi amiga tanto te quedaba Siempre me decías que me mando al trabajo Y con mi amiga tanto te quedaba Y para eso ¿Y dónde están las sumas guardias? ¿Dónde están las sumas guanitas del mundo de mi corazón? ¡Para ti corazón! ¡Vamos! ¡Nos you mü's! ¡Vamos! Ahora vete no vuelva al banco Un libro vete en mi cama No valoraste ni sentirme Te jugaste con mi amor Ahora vete en el vuelo al mar, no quiero verte en mi cama No valoras en mi sentimiento, sigo en el vuelo con mi amor ¿Y dónde sale el parejero más alegre? ¿Dónde está Saraúcha, tú en la unano? ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea! 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 Ahora vete en el vuelo al mar, no quiero verte en mi cama No valoras en mi sentimiento, sigo en el vuelo con mi amor ¡Zapatea! 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 No valoras en mi sentimiento, sigo en el vuelo con mi amor ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¿Dónde está los hernies de la cata? ¡Mamilia Pallo! Y mi rapallo presente ¿Están tomando, sí o no? Eso, eso ¿Dónde está familia Chaliza? ¿Dónde está familia Chaliza? Señoras y señores Se viene algo sabroso Y se viene algo sabroso para ustedes Dice maestro Lo que estamos vamos a ver ¿Dónde está la que tiene un amor prohibido? ¿Dónde, dónde? Y lo cantamos fuerte para todos sus corazoncitos Perfeciados y enamorados Con la mano chaliza Con la mano chaliza Con la mano chaliza Con la mano chaliza Eso Y lo cantamos ¿Cómo dices? Ya no te llames Por favor, ya no llenó Ya no te busques Por favor, te reconozco Ya no te llames Por favor, ya no llenó Ya no te busques Por favor, te reconozco Yo tengo hijos Y ya que tengo mi hogar Y es imposible que yo te quiera Yo tengo hijos Y ya que tengo mi hogar Y es imposible que yo te quiera Y lo que está ahí ¿Vóven anteidencialo? ¿Dónde está Pobrinillo, Pobrinillo, Pobrinillos? ¡Vuelveno! ¡Vuelvenlo! 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 ¿Vuelven la policía? ¿Y dónde está la familiaванgica? ¡Familillo, Pobrinillo y Pobrinillo! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Saltadito, 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 saltadito Saltadito, 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 saltadito Así se baila y así se goza Con sentir mi decisión Y la familia falló ¿Vos de esa familia falló? ¡Familia Chaluza! ¡Familia Chiluano! ¡Con sabor! ¡Venimiento! Ya no me llame Por favor, ya no llame Ya no me guste Por favor, te reconoce ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ya no me llame Por favor, yo no llame Ya no me guste Por favor, te reconoce Yo tengo hijos y ya te tengo que pagar Es imposible que yo te quiera a ti Yo tengo hijos y ya te tengo que pagar Es imposible que yo te quiera a ti Tauranga, hacia que nadie Ese es un placer Hacerme bailar y gozar A la gente linda en su power Sarauca Esto, esto No te talos que quieran seguir bailando los vainitos Me gusta hacer la máxima onda Hasta la mano si te quiero sueño 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 Sígueme, sígueme La máxima onda Y de el sapo, sapo, sabroso Sube, 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 sube Esto es el sentimiento Y la máxima onda del Ecuador Y de el sabor Sabor Oye Esto, esto, esto Vamos a enseñarnos sabroso Alegría y sabor Porque el mejor día Porque el mejor día es volver a vivir ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! �, señor! Sizi, siempre está Arriba la chном ¡Arriba la cherm! Arriba la cherm! Está arriba Arriba la cherm! Arriba la cherm! Y todo el mundo las manos arriba Suba, suba, sube la mano Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano Sube, sube, sube la mano ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de la cocha, vaquería? ¿Dónde está la gente de la cocha, vaquería? Arriba, sube la mano Familia chivano, familia chaluiza Familia velaño ¿Dónde, dónde? Sube, sube, sube ¿Y dónde está la familia, vaquería? ¿Dónde? Familia, una pica, las manos arriba, por favor ¡Eso, eso! Zapatito 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 Y por allá, para la chica de la salina roja ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza, corazón? Zapatito 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 Ok, seguimos ¿Dónde están los incuicios, por favor? ¿Dónde están los incuicios? Levante la mano, cuanta Uno, dos, tres Cuanta, solo cuatro, cinco ¿Dónde están los que están? Mía, más o menos, más o menos Por ahí, pegaditos, pegaditos Vamos a bailar hasta seis de la mañana Levante la manito ¿Dónde están, grupito, más alegre? ¿Dónde están los solteros de la mañana? Levante esa manito Ok, si viene, si viene Vamos a bruxes, para ustedes J.C. Y la Páxima Volta Y del sabor Dice maestro Tres, dos, uno Ahora ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? Y el ciclo Bueno, 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 bueno ¿Dónde están, dónde están la pareja de masoneres? Oiga, ¿dónde están los que tenemos? A los familias Allá en Norteamérica ¿Dónde estamos, dónde estamos? Los que tenemos familiares allá en los Estados Unidos ¿Dónde están? Arriba la mano, arriba esa mano Sube la mano, sube, y sube la mano, sube Con sentimiento Salgo de mi casa, salgo de mi pueblo Salgo de mi tierra en busca de mi amor Salgo de mi casa, salgo de mi tierra Salgo de mi pueblo en busca de mi amor ¿Dónde están los migrantes? ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Kantigensate, kantigensate, 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 kantigensate? Y esa alegría, y esa alegría Dije la papuña, ¿dónde venga esa alegría? Sabor, 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 sabor Es que, es que, es que, es que Y en las animaciones Sentaré un pilo al humo Con sabor Y nos vamos bailando con cariño, con cariño Y cómo se baila la gente de Sanaducta ¿Dónde está la gente de Vaquería? ¿Dónde está Vaquería? Levante esa mano, levante esa manito Salgo de mi casa, salgo de mi pueblo Salgo de mi tierra, en busca de mi amor Salgo de mi casa, salgo de mi pueblo Salgo de mi tierra, en busca de mi amor Y no te interesa que te invita el voto Cómo se baila, cómo se goza, cómo se baila Cómo se goza, cómo se baila, cómo se goza Alegría, alegría Alegría y dolor Salgo de color Oídos Oídos ya tu voz Este es todo maestro Licenciado Jofre Cateleco Desde, desde a de veras papá Oye maestro Dale, 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 dale El que dale siempre en las manos de teclear Mi señor Buena rico Y la gente más bonita de la mañana La gente más sabrosa Como elante con cariño FAMILIA FALLO FAMILIA FALLO Salgo de mi casa, salgo de mi tierra Salgo de mi pueblo En busca de mi amor Salgo de mi casa, salgo de mi tierra Salgo de mi pueblo En busca de mi amor ¿Dónde está la familia Strichsa? ¿Dónde está la familia Strichsa la manos arriba? ¿Dónde está la familia Vega? La familia Vega La manos arriba eso La familia Mazinga ¿Qué pasó? La familia Mazinga que no levantó la mano ¡No! Todo punto a la mano, salimos a la mano, salimos a la mano, salimos a la mano, salimos ¡Que nos cambie la chaliza como se baila! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¡Eso! ¿Qué churina se viene? ¡Se viene! Éxito, más éxito, desde 23.6 Resende, sí señor Y de la gente que está bailando Todo punto a la mano, salimos a la mano, salimos al culo Todo punto, a la mano, salimos al culo Y la gente que está tomando eseödín, cosas de amor ¡Arriba, arriba, esa cerveza! Vean Lo que se está tomando ¿Dónde está? ¡V saved! Un, dos, un, alto, clair Y dale maestro, y dale maestro Mira como suena, mira como suena, mira como suena Conta 3, la, 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 la Máxima, monta Conta 2, oíste, oíste se asustan Me quete el libro de Quintasuba, de papito maquina Como no huele, como no goza La voz, la voz, la voz La familia hace Conta 3, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz Conta 3, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz ¿Dónde, dónde, dónde? Solo el mundo, arriba, 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 arriba Y eso, te desea mi vida de ese son ¡Hachachay! ¿Dónde, dónde, 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 del monstruo mensaje Zaraoncia, tierra linda y la papa está marihuana Zaraoncia, tierra linda y la papa está marihuana Zaraoncia y sus aceredores con Zaraon Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Soltero, le ponete arriba por favor ¿Dónde están los sendeceros? ¿Dónde están los sendeceros? Eso, la botellita arriba, eso, eso La familia arte ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Y hace alegría, y hace alegría ¿Dónde están los blamantes, novios? ¿Dónde están los blamantes, novios? ¿Dónde están los blamantes, novios? ¿Arriba el amor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Opa! ¿Dónde está la marihuana? ¡Levanta esa manito! ¡Esto se va a ir a saltaditos! ¡Saltaditos! Zaraoncia, tierra linda ¡Esto se nos sonre y seque! Zaraoncia, tierra linda ¡Esto se nos sonre y seque! Zaraoncia, tierra linda Y nada va a pasar a marihuana Zaraoncia, tierra linda Y nada va a pasar a marihuana Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda ¿Tú sabes, papita? ¿Quién te lo dice? Zaraoncia, tierra linda ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la marihuana? Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Zaraoncia, tierra linda Y nada va a pasar a marihuana Zaraoncia, tierra linda 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 ¿Dónde está la gente del fondo? ¿Cómo está bailando la gente del fondo? Levante esta mano Con la mano arriba dice 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 ¿Dónde está la gente de acá? ¡Eso viene! Un, dos, un, dos, tres Y ya lo suena, suena Suena, 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 suena Con esta gente del fondo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se usa? ¡Se ha caído, se ha caído, se ha caído! ¡La voz se va! ¿Cómo está la familia? ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Fín, fín, 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 fín! ¡Fín, fín, 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 Celosa, celosa, toda la vida celosa Celosa, celosa, toda la vida celosa Y se sienta, cantando, y se sienta, vacilando Y se sienta, cantando, y se sienta, vacilando De nuestra celosidad ¿Y dónde están las celositas? ¿Dónde? ¿Dónde están los amigos más chicas? ¿Sus amigos más chicas? ¿Lo vamos a traerlo por favor? ¿Eso? ¡Los monhezarimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los monhezarimos! ¡Eh! ¡Los monhezarimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa familia es igual! ¡Esa familia es inserible! ¡Eso! 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 Celosa, celosa, toda la vida celoso Celosa, celosa, toda la vida celosa Dices que ando cantando, dices que ando vacilando Dices que ando cantando, dices que ando vacilando Celosa, celosa ¿Dónde están las celosas? Con las manos doridas, con las manos doridas Con las manos doridas, con las manos doridas Por siempre para siempre Cantan 6, la máxima Cuenta, el sabor, sabor, saboroso ¿Dónde están los que están en el empacuar? ¿Dónde están el empacuar? ¿Dónde están los empacuar? Sube, 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 sube la bala, sube, 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 maldito Bueno, sigue el ritmo y sigue el sol, sigue el ritmo y sigue el sol Sigue el ritmo y sigue el sol ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente que está bailando? ¿Dónde está, dónde está? Los que quieran seguir bailando con J6 La máxima onda del sabor, arriba de la mano Y la mano arriba, vente, y la mano arriba, vente, y la mano arriba, vente, y la mano arriba, vente Y se viene, en tres, dos, uno Ahora ¡Eso, eso! ¡Dónde está el rupito más al aire con la mano hacia arriba! ¡Ahorita la parís como más llores! ¡Sentando, sentando, 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 sentando ¡Eclas, clas, olor! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Como suelta! ¡Vaya, maestro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, oh! ¡Dónde está familia, un machico! ¡Para la gente es un pavo! ¡A tu cariño, familia Pancho! ¡Eh! ¡Con sabor! ¡Y esto es! ¡Un café! ¡No! ¡Más y más! ¡Monta! ¡Con sabor! ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡Zapatea! 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 ¡Esta figurita! ¡Esta caballerita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así! ¡Así me gusta a mí! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Adiós, qué la familia hace! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cuándo es el gupito más salinego! ¡La mano hacia arriba! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Mirajante a la del fondo! ¡Cómo se baila! A la gente del fondo, levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Haz a riba, 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 riba! Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, 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 salta San Gonzalo, ¿con quién? La Cáceres, la Páxima, nuestra Ok, favor, favor, favor Oíste, oíste, que a tu madre Por nuestra familia, un machito De la gente de sus manos, con cariño De la familia Pacho De hecho, vamos a bailar, con cariño Vamos bailando, con chavos Vamos con chavos, vamos bailando Vamos con chavos, vamos bailando Vamos con chavos Yo quiero, yo quiero Yo quiero que no se le manose arriba Eh, eh, eh Yo quiero, yo quiero Yo quiero que no se le manose arriba Eh, eh, eh Yo quiero, yo quiero Yo quiero que no se le manose arriba Eh, eh, eh Yo sé, yo sé Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó Y por el día para todas mis promociones ¿Cómo lo bailan? ¿Dónde están las cisteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cinco cisteras? ¿Darriba la mano? ¿Dónde, dónde, dónde? Y esto se baila Saltando, saltando, saltando Hacia arriba, hacia arriba ¿Cómo se baila así? ¿Y cómo se goza así? Y cómo se baila así, y cómo se lo hace así Así es, así es, así es Chora, chora Chora, 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 chora Échale ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba la mano, arriba la mano Hay mujeres en Zaraúcha, yo quiero ver ¿Dónde están las mujeres? A la cuenta de tres saltamos Esto dice Un, dos, uno, dos, tres Mujeres saltando Mujeres saltando Mujeres saltando Mujeres saltando Mujeres saltando Mujeres saltando Voy a ver Andréúcha, voy a ver Te siento mi amor ¡Ven! 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 Cómo se baila, cómo se goza ¡Saltando, rica! ¡Saltando, rica! ¡Saltando, rica! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¿Dónde está familia, Busco? Para la gente de Apobo, con cariño, con cariño, bienvenido ¿Dónde está familia, Chaluisa? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Y se viene, se viene ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Esta es hora loca, hora loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Distrucerá, distrucerá! ¡En vida es todo! ¡En vida hay que bailar! ¡En vida hay que gozar! ¡Porque de muerto! ¡Nada se llama! ¡Un, dos, dos, dos! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Araba, favorcito de bailar! ¡J6 y la máxima onda! ¡Cuando viene, no más viene que grabar! ¡Fociono! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La pareja más alegre! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Saltando, saltando! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y como suena! ¡Como suena! ¡Saltando! ¡Ficura cadera!¡Ficura cadera! ¡Muévete, triunfo! ¡Muévete, triunfo! ¡Ficura suerte! ¡Eso, mi amor! Tiempo suena, suena, suena Bueno, pandillas, maquinas ¿Dónde está la gente su power? ¿Dónde está pandillas, maquinas? Levanta la mano Sube, sube, sube 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 la mano Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar ¡Vito, hice! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Ya lo muestro! ¡Gracias para familia, paño, maquinas! ¡Vito, hice, hice, hice! ¡Y vamos a sentar! ¡Salte que salte! ¡Eh, eh! ¡Salte que salte! ¡Eh, eh! ¡Salte que salte! ¡Eh, eh! ¡Salte que salte! ¡Echo! ¿Y dónde está el grupito más alegre? ¡El grupito más alegre! ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Y esto se baila! ¡Saltando, brinca, 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 A otro nivel